Hoy por hoy Málaga, nieve segea. Muy buenos días, las muestras de COVID realizadas en las aguas residuales de la ciudad constatan la evolución positiva de la pandemia. Hay menor presencia del virus en el material genético analizado en esas aguas fecales que se extraen a la entrada de las depuradoras del Guadalhorce y el Peñón del Cuervo y en otros 17 puntos de la ciudad. Los indicadores se encuentran aproximadamente a niveles de primavera según Emasa, Gema del Corral, concejala de Medio Ambiente. En la actualidad son unos datos que se asimilan claramente a la situación que tenemos de los datos sanitarios, es decir, estamos totalmente a la baja en la presencia del virus en nuestras aguas fecales. Esto digo a la baja porque obviamente hemos estado en algunas situaciones en las que hemos tenido picos a la alzaca en cada una de las olas. El Comité Provincial de Alertas de la Junta decide hoy si el distrito Costa del Sol está en condiciones de avanzar en la desescalada y bajar, como el resto de la provincia, al nivel cero de alerta sanitaria, lo que supondría eliminar aforos y restricciones. 11 municipios, entre ellos los más turísticos de la provincia, están pendientes de esa decisión, Torremolinos, Marbella, Estepona, Mijas o Fuenjirola. Mientras, el último parte sanitario notifica dos fallecidos por el virus en la provincia. Los contagios siguen contenidos, se registran 68, pero aumenta el número de personas hospitalizadas. Hay 72 enfermos encamados, 8 más que el día anterior y 18 de ellos en cuidados intensivos. Casi la mitad de los pueblos de la provincia, 45 municipios, están en riesgo de despoblación. Y 20 de ellos en nivel rojo por la acuciante pérdida de habitantes, sobre todo en la Sierra Nea de Ronda y en la Alta Axarquía. Así lo indica un informe de la Diputación Provincial realizado a principios de mandato. Y tras la puesta en marcha de la plataforma Vente a Vivir a un Pueblo, 25 familias han anunciado que se van a instalar en algunos de esos municipios. Pues Natacha Rivas es la diputada de Atención al Despoblamiento. Tenemos a 25 familias que se van a instalar en esos municipios. Hay algunos que son de Málaga, pero hay de distintos puntos de España, incluso de extranjeros. Algunos que se van a hacer algo así, familias con niños, que nos viene muy bien a la hora de que los colegios se mantengan. Comares, en la Axarquía, es el pueblo más pobre de la provincia. Su renta media está en los 13.500 euros, según Hacienda. Este municipio, de 1.300 habitantes, registra una tasa de paro del 12%, lo que supone 69 desempleados. Y atención a la perla que deja su alcalde, Manuel Robles. La gente está muy cómoda en el sitio donde está, que es en el paro comunitario. Nosotros tenemos aquí un restaurante, los trabajadores que tengo son paraguayos, uruguayos y poco más. Es muy difícil el poder contratar personas en el pueblo porque realmente están cómodos en la situación y la cual están. Esto dice el alcalde de Cobares. Benavis es el pueblo más rico por contra. Según Hacienda, tiene 7.700 habitantes y una renta media de 38.000 euros. Autopremier, concesionario oficial Opel en Málaga, Avenida Ortega y Gasset 305, abierto e incluso a mediodía, te ofrece el tráfico. Vuelven los atascos con el día laborable. Retenciones en la A7 desde Rincón hasta el Palo en dirección a Cádiz. En la MA20 situación complicada. Un accidente en el kilómetro cero a la altura de Plaza Mayor en sentido Barcelona está provocando retenciones de 5 kilómetros hasta el kilómetro 225 de la AP7 en Torremolinos. También atasco a la altura del falso túnel hacia ese municipio. Y en la A7 en Fuengirola otros 3 kilómetros de retención en sentido Cádiz. ¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en PruebaOpel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel, tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona. Autopremier Opel. Mi colchón, expertos en descanso. Te ofrece el estado del tiempo. Cielos despejados, vientos de levante flojos y temperaturas sin apenas cambios. Hoy se prevé alcanzar los 28 grados en Ronda, los 27 en Antequera, los 26 en Vélez y 25 en Málaga y Marbella. Si tú crees que descansar es importante y sabes que te gusta lo mejor, yo sé que dormirás muy bien con mi colchón. Prepara la vuelta al cole en Guillermo Ramos Óptico. Ven y conoce las últimas novedades en control de miopía con las lentes Millosmar y MySight. GuillermoRamosOptico.com, pasión por tu visión. A Laura siempre le decían, tú ingeniera como tu padre, pero hizo lo que le dio la realísima gana. Ahora trabaja en una clínica de estética y es feliz. Escuela Antonio Eloy, sé lo que quieres ser y fórmate bien. A los demás que les... Déjate sorprender y empieza a disfrutar de nuestro modelo Audi A1 Sportback. Desde tan solo 226 euros al mes, con entrega inmediata. Mantente al tanto de las mejores promociones y consulta condiciones en nuestras instalaciones de Málaga y Marbella. O en nuestra página web, Audi.Safamotor.com Casi todas las puertas son de madera, pero no todas pueden ser de Madegar. La calidad se siente. Madegar. Las puertas, armarios y tarimas de Málaga. Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com Un cocido de Bersa cocinado con Aneto, quita el sentido. Porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre. Bersa, carne y garbanzo, con todos sus avíos. Vamos, que está pa' cantarle. Sin exagerar. La recuperación del turismo se deja notar en el recién finalizado Puente del Pilar. Con una gran afluencia de visitantes a la provincia. La ocupación hotelera en algunos municipios como Marbella ha rozado el 90%. Y en las casas rurales también buenos datos. Álvaro Graciani, secretario de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. La verdad es que este puente ha ido bastante bien. La ocupación habrá estado en torno a un 80% o un 90% en la provincia de Málaga. Casi todo, bueno, la inmensa mayoría, por supuesto, turismo nacional. Y los datos son buenos porque se está apareciendo ya este otoño un poquito al de 2018-2019. Entonces las expectativas son cada vez mejores. El turismo nacional ha estado muy presente, pero también el extranjero. Sobre todo personas procedentes de Francia, Holanda o Bélgica. En la capital, los vecinos de la Plaza de las Cofradías en el centro denuncian el ruido que sufren por las terrazas de los bares y por el uso del parque infantil avesoras para hacer botellón. Aseguran que su situación es peor que la de Plaza Mijana. Rocío Cañete es la presidenta de la comunidad de vecinos. Abrir ventanas en casa es insoportable. Muchísimo peor porque en Plaza Mijana, anteriormente la mayoría de bares que había eran bares como tal de noche. Pero es que en Plaza Cofradía empieza a las 12 del mediodía. Desde el equipo de gobierno, ya hay reacción. Aseguran que se realizarán controles periódicos todos los fines de semana en esa plaza para controlar las terrazas. Y un retén de nueve bomberos, un técnico de medio ambiente y un vehículo autobomba intervienen a esta hora las tareas para extinguir el incendio en un paraje de Periana, en Cortijo Carrión. El fuego está controlado desde anoche. Alcanzamos así prácticamente las 8 y 28 minutos. La calidad se siente. Madegar, las puertas, armarios y tarimas de Málaga. A José le ilusionaba ser maquillador profesional. Eso no es un trabajo como Dios manda, le decían. Ahora maquilla a grandes estrellas. Escuela Antonio Eloy. Sé lo que quieres ser y fórmate bien. A los demás quieres... Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las tres cualidades de la ventana perfecta. Belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo. Te esperamos en nuestros Finstral Studio de toda España. En persona o trámite videoconferencia. Finstral.com barra estudio. Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Los deportes en Hoy por Hoy. Justo Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días. Unos 1.500 aficionados presenciaron ayer el entrenamiento a puertas abiertas que organizó el Málaga en el Estadio de la Rosaleda con motivo del Día de la Hispanidad. La única baja fue la del defensa Víctor Gómez, que anoche jugó con la Sub-21 frente Irlanda en Sevilla y que se va a incorporar esto mañana al trabajo. El equipo malagueño inició la preparación del encuentro el sábado contra el Zaragoza, que en la noche del pasado lunes cerraba la jornada número 9 con un empate a cero frente al Huesca, siguiente rival del Málaga, el martes 18 a las 7 de la tarde. El centrocampista Paulino de la Fuente será baja por sanción para el enfrentamiento contra el conjunto Maño y podría tener sus opciones a Antoñín o volver a la titularidad Roberto, que si juega 45 minutos renovará automáticamente hasta 2025, subiendo su cláusula de rescisión. En baloncesto, Lunicaja, con tiempo para preparar el difícil encuentro del sábado ante el base Manresa a domicilio, buscar la cuarta victoria consecutiva entre la Liga Andesa y la BCL. Además, esta tarde a las 8, el Juntut Torremolino del grupo 9 de tercera división puede hacer historias clasificándose para los cuartos de final de la Copa. Se va a enfrentar en el Pozolo al Córdoba de una categoría superior. Gracias, Justo. Continúan en Hoy por Hoy en la Cabe Náser. Gracias, Justo.